Muchos de ustedes me preguntaron que qué tanto traía en mi cartera, que les enseñara y pues si quieren ver qué tanto hay en mi cartera, sigan viendo este video Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este mi canal Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos y no olviden suscribirse y prender la famosa campanita para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video El día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a compartir qué traigo en mi cartera Así es, en mi billetera Varias personitas por ahí me preguntaron que les mostrara qué había en mi cartera Si recuerdan, les acabo de subir hace poquito el video de qué hay en mi bolsa Se los dejo por aquí arriba si no lo han visto Me dijeron, haznos un videíto de qué hay en tu cartera Qué puede haber en la cartera, que no sean tarjetas, dinero Pero pues ahorita vamos a ver qué tanto sale de la mía Oigan, porque si les soy sincera, sí la uso Pero ahí dentro de mi bolsa Y normalmente pues nada más traigo la tarjeta rodando en mi bolsa Nomás la saco ya Entonces no tengo mucha necesidad de estar abriendo la cartera Pero pues vamos a ver qué tanto sale de ahí Que hace tiempo que no la esculco Ni le doy una limpia Y bueno, vamos a comenzar Como les mostré en mi cartera es igual de coach Igual que mi bolsa La compré ya hace un buen tiempo La verdad es que me encanta Cuando no quiero cargar bolsa La verdad nada más, vean, tiene esta agarraderita Y nada más me la cuelgo aquí Y así ando por la vida, vean Para ahí y para acá Se me hace súper práctica, súper cómoda Nada estorbosa Y tiene mucho espacio Enseño que trae dos zippers Trae doble compartimento Entonces se me hace súper linda Trae el estampado de coach Como lo pueden ver El nombre Y pues vamos a comenzar Voy a abrir el compartimento de aquí enfrente Les voy a mostrar Este es el compartimento Donde normalmente meto el dinero en efectivo Últimamente, bueno, cuando yo vivía en Tijuana Siento que en México se acostumbra muchísimo más a traer efectivo Siempre uno trae que las moneditas Los pesos, los de 20 pesos Ya saben Y yo así estaba acostumbrada Y ya pues desde que me casé Ya ando acá por otros rumbos Ya uno se acostumbra a usar pura tarjeta Y luego la tecnología va avanzando Que pagas con el celular Y puras de esas Por eso también les platico Que a veces que ni uso ni abro la cartera Porque ya todo lo tenemos a la mano Pero este es el compartimento del efectivo Efectivamente Y pues traigo billetitos Vean qué tal No está de más Que aunque usemos siempre tarjeta Traer ahí unos cuantos billetes Porque pues uno nunca sabe, ¿no? Y vean que en este compartimento Yo no entiendo esto No sé, no sé en qué momento llegó esto por aquí Pero traigo bobby pins Traigo ligas O sea, ¿qué onda? En la cartera Es que hay momentos Que iba a hacer cosas mandados Y nada más me cargaba aquí la cartera en la mano Entonces aquí echaba yo todo lo que le cupiera Ay, no puede ser, no puede ser Ustedes platiquenme Díganme aquí en los comentarios ¿Qué cargan en su cartera? Traen cartera chiquitita Traen cartera más grande Ay, no Uno le mete ahí hasta lo que no Vean, acá hay otro Y bueno, uno nunca sabe Cuando va a necesitar un alfiler Un alfiler O sea, bueno Vean Ni sabía que estaba aquí Pero qué bueno saberlo Porque pues ya sé que está en mi bolsa Por si en algún momento Lo necesitamos Un labial Obviamente Ya de por sí Traigo un montón de labiales en mi bolsa Y en mi cartera hay otro Vean nomás Este es un mini de Fenty Beauty Están súper bonitos estos labiales Oigan Ay, no amo este color Súper natural Veanlo nomás Les súper recomiendo Estos labiales de Fenty Beauty Son de la marca de Rihanna Están súper bonitos Te duran un chorro Los colores están padrísimos El empaque ni se digan Vean Es como un tipo Rose gold Pero bueno Un labial ya salió de mi cartera O sea Les platico Esta cartera Está de muy buen tamaño Y tiene muchísimo espacio Ya No sé Por qué hemos sacado tantas cosas de aquí Y bueno Aquí ya hay puro cambio Les voy a enseñar A ver si alcanzan a ver Vean Pesos traigo aquí Oigan Traigo obviamente Penis y todo eso Ay, pero traigo mis pesitos lindos Vean Que hace mucho que no uso Pero bueno Qué cosas, ¿no? O sea Este es el dinero del efectivo Pero ya salieron Baby pins y aquí Alfileres Ligas Un labial O sea Bueno, para que se den la idea también De qué espacios es Esta cartera Está súper padre Y eso es lo que hay en el primer zipper A ver A ver qué tanto va a durar este video Oigan Pero pues ustedes andan de curiosos Así como yo Que pues quieren ver qué tanto hay en mi cartera A ver De este lado Es el lado de las tarjetas Si pueden ver Acá traigo pues Mis tarjetas de crédito Voy a sacar Todas las tarjetas que hay aquí Oigan Para enseñarles A ver A ver qué tal Bueno Aquí cargo unos recibos importantes Que tengo que estar guardando ¿Qué más tengo aquí? Vean Esto fue de un Un evento Cuando fui con mi esposo A Pinehurst En North Carolina Ni sabía que se estaba aquí A ver Una tarjeta de visa Que probablemente ya no tiene nada de dinero Y no sé qué anda haciendo aquí también Costco Cash Para poner gasolina Muy importante Traigo una tarjeta del Bonds De la Bonds Club Esta A ver Esta si mal no recuerdo Ay Creo que sí Vean Qué bonito Recuerdo Acabo de sacar de aquí Este es un imán De la florería En Israel De la florería Donde compramos Pues las flores Para mi boda Si no saben Si son nuevos Por aquí Si no me conocen Me casé En Jerusalén Israel Y Muy pronto Primero Dios Les voy a estar haciendo Unos videitos Platicándoles Todo sobre mi boda Reaccionando A mi video De mi boda Qué les parece Ustedes platíquenme Aquí en los comentarios Pero este imán Es de la florería Donde compramos Nuestras flores Y pues obviamente Está todo en hebreo Vean Ay qué bonito Oigan ni sabía Que aquí lo tenía Súper lindo Qué bonito recuerdo También traigo Aquí una tarjeta De Top Golf Vean Es mi tarjeta Para ir a jugar golf Y a ver Qué más hay aquí Una tarjetita De un restaurante De sushi Oigan Ay no Ay esta tarjeta Es de una tienda Que venden Como equipo Para bomberos Mi papá es bombero Y pues esta es una tarjeta Fuimos una vez a una tienda Que andaba mi papá Buscando algo Y pues aquí traigo Hasta la tarjeta De esa tienda También traigo La tarjeta De nuestra abogada También la tengo Por aquí Esta es muy esencial Mi member ID De Ulta Beauty Esto nunca puede faltar Esto nunca puede faltar Esto de veras Ya saben uno Que está obsesionado Con Ulta Beauty Cuando voy a Ulta Beauty Me piden Mi número de teléfono Y nunca sé Qué número Tengo ahí registrado Entonces ya nada más Le saco mi tarjetita Y pues la checan Y ya con eso Aparezco en su sistema Entonces yo siempre Cargo mi tarjeta De Ulta Beauty Después traigo Mi membresía De Costco Que casi no vamos A Costco Pero o sea Sí vamos ¿Qué? Pero como nada más Somos dos personas Aquí en mi hogar No ocupamos Andar comprando Pues cosas de montón ¿No? Y después Pues mi licencia De conducir Y mi IFE Que ahora se llama INE ¿No? Creo que sí Pues es lo que traigo aquí Es lo que traigo En esa área Y pues mis tarjetas De crédito Las tengo por acá Que aquí tengo Unos pequeños compartimentos También Veanlos Entonces ahí puedo meter Unas tarjetitas Y yo no sé Qué onda pues Pero aquí Ay algo voló Vean Unos audífonos O sea Ay no Yo en mi casa Siempre andan audífonos Por todos lados Yo acabo de perder unos Pero yo no sé Cómo aparecen Tantos headphones Audífonos Aquí en mi casa Por todos lados Oigan Vean nomás Ay pues eso fue Lo último que encontré Aquí en mi cartera Oigan De verdad Sí tengo muchas tarjetitas Que pues son basura Que no deberían de estar aquí Tarjetas de visa De regalo Pues que ya no tienen dinero Que ya puedo tirar la basura Pero les digo Hace mucho que no Me ponía aquí A indagar en mi cartera Entonces ahorita Ya de una vez Vean Este video me ayudó muchísimo Para hacerle una limpia A mi cartera Porque pues Es necesario Platíquenme aquí abajito En los comentarios ¿Qué tal traen ustedes Su cartera? Me dio muchísima risa Que en el video pasado Una hermosa chica Te mando muchos saludos Me platicó Que ella hasta carga En su bolsa Sobrecitos de ketchup De mayonesa De salsa No manchenme O sea No sé Me dio muchísima risa Que cargara eso En su bolsa Pues ustedes Platíquenme ahora ¿Qué tanto traen En su cartera? ¿Qué curiosidades? Si la traen llena De recibos De tarjetas Así como yo ahorita Aquí los voy a estar leyendo En los comentarios Espero de todo corazón Que les haya gustado Este video A mi me encantó Grabarlo Y hacerlo para ustedes Y si es así Que si les gustó No olviden regalarme Un like Y por supuesto Pues no olviden Suscribirse Y prender la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo Subo un Nuevo video Muchísimas gracias Una vez más Por acompañarme En otro video Los aprecio muchísimo Los quiero mucho Gracias por estar aquí Conmigo Y los veo En el próximo video ¿Sale? Hasta la próxima Bye Bye